Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en la Vacunatón. Hoy día nos tocó aquí en el Yokey Plaza, 3 de septiembre. Quería hacer este videíto para los amigos que no se guiaban, no pude guiar desde el inicio porque realmente me perdí en entrada. Pero, este... Los que van a entrar tienen que entrar por la Javier Prado. Antes de ingresar otra vez el evitamiento de Javier Prado a la Molina, hay una entrada, que es lo que se viene al tema de los Limavox o lo que se viene al tema del circo, ¿no? Ya una vez que entran, dan la vuelta e ingresan a esta área, ¿no? Este es el... Luego, en el mismo portal, cuando te sale la cita, a mí me salió la cita, te sale poner estos datos, pero bueno, gracias a Dios la señorita que está ahí, me ayudó ahorita a ponerlo, porque le pregunté anteriormente a otra chica atrás y la verdad que me atendió súper mal, ¿no? Me dijo que no, que yo tenía que llenarlo y ella amablemente me dijo, señor, yo lo lleno, ¿no? Entonces, Lima Sur, Yoca y Plaza, mi nombre completo y marcas todo, este es el consentimiento. Y luego viene una doctora, que acá se ve la firma. Viene la doctora, lo sella y ya, esperas nada más tu turno, ¿no? O sea, recuerda que está el portal de Pongo el Hombro, ahí es donde puedes ingresar y buscar si es que te tocó tu cita de vacunación, ¿no? Este es el consentimiento y estos son los papeles que vas llenando. Entonces, hasta el momento, todo tranquilo. Vamos a ver, a ver cómo es que se va portando ahorita el día, cómo es que se va acomodando, ¿no? Hay personas como la señorita, que es muy amable, pero también hay como que gente que está estresada y que no te dan bien el dato, ¿no? Y como sugerencia, creo yo, que ahora que salgo les voy a mostrar en la parte de atrás. Como sugerencia deberían de poner a alguien que guíe abajo, ¿no? Para que puedan ver. ¿Ya no entro ahí? La chiquita que está ahí con gorra es la doctora, ¿no? Y hay como, sí, está sellado, y hay como tres, cuatro doctoras, así como la señorita, que son las que, las que te van informando y te van avisando. Gracias, te van avisando, ¿no? Entonces, de acá no sé a dónde más vamos a pasar. Bueno, ya te dice que te esperes ahí, entonces creo que aquí ya es donde vamos a ir saliendo cada uno con su, cada uno ya con su turno, ¿no? Porque ahí ya se encuentran las, la parte de atrás ya se encuentran las, la sesión de vacunación, ¿no? Ahora, al entrar también te preguntan y te dicen, primera dosis, segunda dosis, ¿no? Entonces, ahí te van guiando atrás, ¿no? Para recalcar, la entrada sí se me hizo un poco complicado, amigos. La entrada es por la parte de Javier Prado, ¿no? No es por la parte del jockey, que normalmente tal vez mucha gente está buscando esa parte del jockey. Bueno, en mi caso, ¿no? Como yo vivo por Surco, por el lado de Proceres, entonces desde allá yo tenía que venirme todo el habitamiento. Entonces, al llegar el habitamiento hay una entrada que no está bien señalizada, ¿no? Entonces yo he pasado de frente al jockey, entonces he perdido la entrada y he tenido que volver a dar la vuelta. Entonces, a raíz de eso, como sugerencia, deberían de poner a alguien en entrada, avisando de que ahí es el vacunatón vehicular, ¿no? Manga larga, no he venido con corto. Entonces vamos a ver ahorita, a ver hasta dónde voy. Ahí están, ¿qué me alzan la mano? Aquí. Entonces ya me dijeron que me toquen el 3. Vamos a ver, a ver, ¿qué pasa? Vamos a bajar la luna. Ahí están las señoritas en el número 3, que van a colocármela. No sé, yo no he traído... Yo estoy con un polo, no puedo girar a cámara, pero yo estoy con un polo manga larga. Creo que eso me va a dificultar un poco. Eso me va a dificultar un poco. Entonces vamos a ver, a ver, cómo es que... Cómo es que... Me dicen ahorita, pues no, tal vez tenga algún problema. No sé, pues tal vez tenga algún problema, me van a decir por el... Que la mayoría lo veo con manga corta, ¿no? ¿No me quitaría el polo? No habría ni un problema con eso, pues, ¿no? Entonces hoy día 3 de septiembre me tocó, amigos, la vacuna. A mis 33 añitos. En el papel me pusieron 34 porque no sé por qué, pero... Es recontra rápido. No tengo ni 3, 4 minutos que empecé a grabar. No pude grabar en el principio desde que salí porque... Me hice demasiado tarde saliendo del trabajo, ¿no? Y todas estas personas de ellas son las que están esperando ahorita vacunar en la camioneta. El rojo ya se va a vacunar. Todos ellos se van a vacunar. Y hay muchos doctores, asesores también, ¿no? Ahora, deberían, como mi canal es de tecnología, deberían de implementar un tema más tecnológico, ¿no? Como códigos QR, que desde el principio tú vayas personalizando todo, ¿no? Y hacerlo tipo online para que se agilice un poco más, tal vez, ¿no? Porque hay mucha gente, así como yo, que al principio no sabía cómo llenar el formulario. Entonces, si no llenas el formulario, no te van a dejar pasar, pues, ¿no? Están que le vacunan a la señora. Creo que viene en el taxi. Ya, ya le vacunaron, ¿no? Ahora, yo no sabía que... Ah, buen dato que me han dado también, amigos. No sabía que acá también pueden venir. O sea, cualquier persona que tenga, entre la edad que está disponible ahorita, podrían venir, ¿no? A ver, ahí me va a tocar ahorita. ¿Vacunas sinopar, ya? Ah, están poniendo la vacuna sinopar en estos momentos. A mí sí que después les trae más. A mí sí que después les trae más. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, voy a dar mi idea de ahí. Con sentimiento y den ahí. ¿Qué hizo? ¿Dónde lo he dejado? La señorita me lo pidió en la entrada. Claro, te lo tiene que haber pedido porque tiene que haber asegurado. Sí, estoy haciendo mi idea. Como recomendaciones, vengan con manga corta porque si no van a estar como yo. Sí, pues. Pero, ¿sabe qué? Estaciona su carro, de ahí se baja y la busca. Sí. Capaz ya lo tiene. Ya, si hay dolor, molestia, panadol, ¿ya? Presiona acá por un momento. ¿Por cuántos días? No, por uno o dos días, dependiendo del malestar. Nada de alcohol. De frente, descansar. ¿Nada de cervecita? No. ¿Cevichito? ¿Nada? ¿Ceviche tampoco? ¿Ceviche? ¿Ceviche nada? ¿Ceviche? Ah. Ay, ay. Ya te he hecho los amigos. ¿Y cómo veo mi segunda dosis? ¿Cuándo me toca? El 24. Ahí están las tarjetas. ¿Ya? Sí. No me la dan todavía, la tarjeta. No, no, no. No. Ahorita ahí se le va a hacer. Claro. Y dolió un poquito. En la entrada, entre mí y la señorita, ahí, no sé ni a dónde, acá está. Lo había dejado arriba. Lo había puesto arriba, ¿eh? Por eso no encontraba el dinero cuando me lo pidieron. Avance, por favor. Sí. ¿Y la tarjeta? Sí, cámara debe haber. ¿Mío? Darwin Palacios. Sí. Calma con Andal, amigo. Señorita, si duele un poquito, ¿no? Ah, duele. Y no te dejé ahí el otro documento. Acá, ya me lo viste, Dios. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, amigos. Ese fue el... Ese fue la vacuna. Ahora no sé qué se espera acá. La verdad no sé qué sigue acá. No sé ni qué sigue acá. Es lo malo que nadie va explicando, ¿no? Hubieran, este... Hubieran un poquito de... De... De información. Sería bacán, porque mira, ahorita estamos acá y veo muchos carros parados, pero nadie se informa sobre qué es o qué es. Ah, este es el área de post vacunación. Ah, este es el área de post vacunación. O sea, es acá donde vas a esperar los 10 minutos, creo yo, que... Que te pasen los síntomas de la vacuna, vas a tener algún... Alguna contradicción. Y luego de eso te dan una tarjetita como esta. Bueno, amigos. Y nos vacunamos. Bueno, siento una... Una leve sensación del delincón en el brazo. Recomendación es venir con manga corta, porque como viene manga larga, tendría que... Tuve que sacarme eso, ¿no? Este es el área de post... De post vacunación, donde te hacen reposar cerca de 10 a 15 minutos. Esperen, antes viene esa doctora que está al fondo, no sé si la ven. Y dijo que solamente eran 5 a 3 minutos que podían irse. Entonces yo creo que sí deberíamos estar acá 10 minutos para los que se puedan sentir mal, ¿no? De todos modos, si te sientes mal... Te quedas aquí esperando. Esperemos, a ver, a ver, para avanzar ahorita el tema de la... De la segunda... De la segunda dosis. La segunda dosis nos tocó el día 24. Que es este de acá. Pero también no... No es tan entendible, ¿no? Porque aquí en las recomendaciones se habla de dosis única. Y la segunda dosis que es lo que me va a aplicar, pero esto que es el 24. Entonces, amigos, espero les sirva el videíto para que se puedan guiar. No grabé desde la entrada, como les dije. Desde la entrada tendrían que hacerlo desde la Javier Prado. Ahí hay una entrada como entrando al circo para el tema de la vacunación aquí en el York. Y como dato chistoso, si te permiten venir con una acompañante y tal vez la vacunen a las dos, ¿no? O a las dos personas que vengan en el auto, ¿no? Porque yo me tocó una cita, ¿no? Pero le pregunté a la señorita y me dijo, sí, no hay problema. Pueden venir. Están en el rango de edades. Entonces, amigos, soy Darwin Touch. Cualquier cosita, nos vemos en el siguiente video. Bueno, amigos, ahorita yo ya estoy saliendo ya para regresarme a mi trabajo. Pues no, porque hay que seguir trabajando, ¿no? Acá sí está bien señalizado. Vamos a ver hasta dónde nos bote esté la salida ya. Y la salida creo que acá ya va a dar al jockey. Esta salida ya da hasta el jockey. Claro, está señalizado ya. Bien, ahí dice salida. Bueno, hay gente que se queda reposando para que... Por los síntomas más que todo que te podrían dar, ¿no? Esta es la entrada de Lima Vox Park. Bueno, yo hasta el momento llevo cerca de 10 minutos de vacunado. 15 minutos y me estoy sintiendo muy bien, ¿ah? Hay que llevar su lapicero también, amigos, como referencia. Porque no te prestan lapiceros. Y aquí en la salida, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, vacunación. Adelante. Gracias. Entonces, aquí también para salir porque es Lima Vox. Te están pidiendo si es que estás vacunado, ¿no? Para que puedas salir de esta área de vacunado, ¿no? Si no te hacen pagar tu... Tu... Te hacen pagar tu... Tu platita para que puedas entrar, ¿no? Entonces acá, no sé cómo es esto. Ah, esto es por acá. Entonces, por acá es la entrada, ¿no? Por este lado es la entrada que quería mencionarles. Por la Javier Prado. Y también hay taxis, creo que son para el tema del circo y eso. Pero la entrada es por la Javier Prado. Acá hay un túnel. El tema está en que en esta entrada, justo aquí, no está muy señalizado, ¿no? Acá en la Javier Prado, ahorita les voy a mostrar. No, no está muy señalizado. Así fue que me perdí un poco, ¿no? Llegué a las 2 porque mi hora era de 1 a 2. ¿Ven? Ahí en la entrada. Este lado es donde tú podrías bajar, venir desde San Isidro a La Molina y entras por este lado. Ojo que hay 2 entradas cerca, la que va arriba de evitamiento y la que va al vacunatón. Y esta es la salida que ya te botas a Javier Prado, ¿no? Ahora sí hay que comernos este tráfico que está horrible acá o hay que ver de qué forma nos salimos. Entonces, amigos, espero les guste el video. Espero haberlos ayudado con algo para que sepan cómo es la vacunación. Mi nombre es Darwin Palacios, tu asesor tecnológico. Y dirán por qué he hecho este video si no tiene nada que ver con tecnología. Más que todo por un tema de ver si es que estaban implementando o empleando algún tema de tecnología en la vacunación. Pero por lo visto no, todo está siendo manual. Te llegas a llenar todo manual, no hay nada de tecnología, no hay QR, no hay nada. Todo es manual. Yo creo que si implementan algo de tecnología podría agilizar un poco el llenado de los papeles y todo eso, ¿no? Más que todo para la gente que no sabe cómo descargar un formato de cómo llenarlo. Porque yo también pregunté por una parte que no sabía cómo llenar. Y bueno, la primera que me atendió me dijo, no, eso tienes que llenarlo tú. Luego, y como que se alejó, ¿no? Será por el tema de protección. Pero luego se acercó otra señorita muy amable y me dijo, yo lo lleno, ¿no? Muy amable ella, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de llenar algo de, o poner algo de tecnología para que esto sea más ágil, ¿no? Bueno, aunque no he demorado, me habría demorado unos 20, 30 minutos en la vacunación. Pero más no, ¿no? Pero hay pocos carros, ese es el tema, ¿no? Deberían ver más para que puedan agilizar. Y eso se hace, obviamente, con un tema de usar tecnología para esto, ¿no? Entonces, no sé, creo que me voy a meter por acá para poder salir al... Para poder hacer la finta de que me voy al grifo. Porque si no, me voy a comer todo ese vuelto hasta la Javier Prado. Y la verdad no quiero ir a la Javier Prado. Entonces, vamos a echar combustible, amigos. Y salimos.